¡Gracias! 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 ¡Vamos Julián! ¡Vamos Julián! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahí está, tercer clasificado, Alberto Vázquez del Real Club Celta con un salto de 5 metros y 19 centímetros. Subcampeón de España, Josep González de Lleida con una marca de 5 metros y 24 centímetros. Y Campeón de España, Ramón Queraz de Platén con una marca de 5 metros y 29 centímetros. Un fuerte aplauso para los tres. ¡Gracias! 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 Y vamos con una nueva entrega de medallas, en las pruebas de 5.000 metros visos, que se siguen sucediendo a lo largo de esta tarde. En esta ocasión son los hombres categoría M45, tercer clasificado, atleta de la agrupación deportiva Sprint, Francisco Javier Hidalgo, con una marca de 15 minutos y 53 segundos. Segundo ha sido, representando a Reynosa Running, Francisco Santos Rey, con una marca de 15 minutos y 50 segundos. Y dos décimas por debajo, que nos han brindado un final espectacular estos dos atletas. Julio César Álvarez, de la Universidad de Oviedo, que es el nuevo campeón de España de la categoría. ¡Sogamos a ver! El clasificado, Francisco Javier Hidalgo. ¡Baja a recoger tu medalla! Por aquí viene ya...